¡Suscríbete! No es universal, pero no es porque hacemos grandes partículas, no es porque es también maravilloso la sinfonía, sino porque cuando nos conectamos desde el corazón, todo lo demás está absolutamente conectado con la música. Me siento realmente muy honrada por esta distinción, es una distinción, es la primera, es muy importante, gracias a la gobernación de Miranda, yo pertenezco a este estado, pertenezco a Venezuela. No lloro porque me voy a lo lejos del camino, lloro porque se me queda el espejo donde me miro. Gracias.